y vamos a hablar de salud con la doctora Victoria de la Cruz. Muy buenos días, doctora. Si es bueno considerar hoy viernes que muchas personas por las altas temperaturas, porque han oído que el sol ayuda al coronavirus, a la infección, sobre todo, yo quiero que quitar ese mito, le quiero quitar ese mito porque en realidad desde que empezó la pandemia del coronavirus, que se ha extendido con rapidez por todo el mundo, ustedes todos manejan eso completamente, cientos de laboratorios médicos, científicos están trabajando para encontrar la manera de prevención y la manera también de una vacuna que pueda contrarrestar esta enfermedad. Ahora bien, cuando las personas, nosotros somos un país totalmente siempre expuesto al sol y al calor, a humedad, o sea, tenemos altas temperaturas. Se esperaba que estas condiciones no afectaran, nos liberaran un poco de esta situación, pero tenemos que tener todas las precauciones de mantener la distancia, señores, de seguridad entre uno y otro, no importa que estemos bajo el sol, porque ustedes han visto cómo están apareciendo los casos y son personas que todos hemos tenido en determinado momento la exposición al sol. En países muy cerrados que tienen el sol por pocos meses, pues a ellos se les aconseja un poco el sol por la vitamina D. Ahora bien, nosotros con todo y tener sol podemos encontrar personas con bajos niveles de vitamina D y lo que se hace es que se toma una muestra, se ve los valores que tienen y se le da, se le suministra vitamina D vía oral porque probablemente o no tiene buena producción o no tiene, no puedo decirle que exposición al sol totalmente, pero sí se ha detectado que, por ejemplo, hay personas con déficit de vitamina D igual aunque tengan buena exposición al sol y hay algunos defectos por lo que usted no la tiene, la vitamina, ¿verdad? Entonces, por eso se les suministra. Entonces, las personas que van a tomar el sol no es que le haga daño, señores, no es que vas a desencadenar, pero la importancia es mantener las reglas de distanciamiento, sobre todo con respecto a otras personas contagiadas porque no importa que esté en la playa, si usted está en un tramo cercano y el viento viene a favor y alguien tosió y está contagiado, pues perfectamente le puede llegar la presencia del virus a usted y contagiarlo. Entonces, es usando la lógica que vamos a actuar en todo, en todo, porque nos pueden abrir el país entero, horario completamente regular y todos tenemos que seguirnos cuidando. Entonces, como le digo, muchos que van a la playa o que se salen 15 minutos todos los días a exponerse al sol, piensan que con eso ya están cubiertos. Asimismo, unos brebajes que están preparando a base de aspirina, desametasona, citromicina, hacen unas combinaciones, unos test y unas cosas que para prevención, que la verdad es que son cosas que no están descritas. No es verdad que usted fue el que detectó cuál es la cura con esto, porque ya vienen cientos de científicos y laboratorios estudiando la posibilidad de cuál es la solución. Vamos a ser prudentes, vamos a ser juiciosos y vamos a pensar. Si usted sabe que se contagia de persona a persona, sobre todo por las gotas de saliva, respiración, toser, estornudar, ¿qué nos dice eso? Que cualquier persona que esté cerca de nosotros, no importa que estemos bajo el solazo, se nos puede contagiar. Recuerde que en la playa usted no va a tener una mascarilla puesta, usted está al aire libre como en un parque que puede perfectamente sentirse liberado. Sí, si no hay personas a su alrededor, pero si hay aglomeración o si hay muchas personas, sepa usted que no importa dónde esté, puede estar contagiado. Entonces, vamos a usar el sentido común, vamos a usar la lógica, vamos a usar la prudencia y vamos a unificar esos criterios que la gente está mal interpretando y entonces crea una cadena de otros problemas. Porque esa combinación de medicamentos que están haciendo, que la encuentro totalmente mal para personas que ni tienen los síntomas, simplemente es porque le dijeron que eso va a evitar. Igual que la ivermectina, las personas están tomando ese medicamento como prevención. O sea, antes de que le den, lo usan. ¿Y de dónde salió eso, señores? Entonces, lo del sol, ya le digo, se ha llevado a estudios como todas las cosas que se están investigando y la vitamina D tiene algo que ver con el sistema inmunológico, como todas, otras, como otras vitaminas también. Pero como esta se obtiene del sol, la gente cree que exponiéndose al sol, pues es suficiente para prevenir. No, usted puede salir al sol, eso le va a ayudar a su vitamina D, pero no para contagios, porque si está cercano a personas contagiadas, puede obtener el contagio. Entonces, vamos a cuidarnos y vamos a prevenir y no sea, no seamos tan creativos, señores, con respecto a la salud, porque con la salud no se juega. Siempre se lo hemos dicho, la salud es muy importante y usted no puede jugar con ella. Incluso, doctora, también se decía al inicio de la llegada de la pandemia aquí a nuestro país, de que no iba a golpear tanto en el territorio nacional debido a que este es un país muy tropical, donde tenemos y pasamos por altas temperaturas, ¿verdad? Mucho calor y un ambiente así bastante caluroso. Entonces, mire ahora, tenemos casi alrededor de 35 mil casos, casi, y mire cómo vamos. Un clima cálido, y ustedes han visto que ha llovido muy poco. Exactamente. O sea, que todo ha sido a favor del COVID, diríamos, porque estamos todos saliendo, no tenemos suficiente cuidado, y están los casos. O sea, que hay un, hay algo, algo está pasando. ¿Qué pasa? Vamos a valorar y vamos a cuidarnos. Es lo primero. Por supuesto que sí, agradecerle, doctora, por este tema. Chau. Chau.